Ok, día número 299 antes de Jesucristo Vamos a continuar con lo que viene siendo Subiendo al motherfucking Doctor Doom Vamos a ver si ya por fin podemos subirlo A nivel 60, 6 estrellas Pues nada, vamos a divertirnos Vamos a ver cuánto logramos O en cuánto tiempo logramos subirlo Y también algo aquí muy importante Anuncio de teletienda Si juegas Fortnite puedes utilizar mi código de promoción en Fortnite Si utilizas el código SirDragonGG en la tienda de Fortnite Automáticamente te volverás 10% más atractivo mínimo por un segundo en toda tu vida Así que si usas mi código en la tienda de Fortnite SirDragonGG Serás más atractivo Y ella te dará un beso Y sin nada más que comentarle Comencemos con el video Drago Vamos a subir al Doctor Doom Recuerden que lo dejamos en 4 estrellas nivel 50 Ya hice la antimateria necesaria Así que pues bueno Vamos a hacer este video lo más corto posible Vamos a incrementarle el rango al titotito 2 millones y medio No sé si el oro me vaya a dar para dejarlo máximo Les voy a un poco atorrar la computadora Es porque estoy actualizando unas cosas Y decidí grabar Así soy yo de divertido Vamos a compartirlo por la alianza No sé si el oro Me dé Para subir la maestría Creo que no Pero bueno La maestría luego se la puedo subir Vamos a subirlo de nivel Biometrías también tenemos varias Así que Sin problema mi amigo Vamos a ver a quien le damos Vamos a darles Van a tener como en el video anterior Que por cierto si no han visto La parte anterior Tenemos toda la cantidad de biometrías Que nos ha ido pidiendo De aquí voy a empezar otra vez desde cero Y posiblemente al final Les ponga el total No sé si siquiera si en este video Lo vamos a terminar Yo creo que sí Pero bueno Lo importante aquí es que tenemos salud Y puedes dejar un gran like Un comentario Y te puedes suscribir al canal Para que si ella te ame De verdad dragón No Pero Me puedes hacer muy feliz Si te suscribes Y dejas tu like Y comentas Y te suscribes Creo que eso lo dije ya como 10 veces Pero bueno Ustedes me entienden Y como sé que ustedes me entienden No importa que repita las cosas 50 millones de veces Ok Apenas llevamos ni siquiera su nivel Esto es demasiado hermoso Estoy claramente dando Toda la basura de biometrías Que tengo por aquí Obviamente las que son de paga Pues se quedan conmigo Pero las que no son de paga Pues que se vayan Por el retrete Y dirán ¿Por qué no le doy las de magneto? Pues tranquilos Tranquilos ¿Para qué queremos que este video Sea mucho más rápido? Si puedo monetizar Bastante bien Más de cierto No gano mucho Pero puedo monetizar Puedo monetizar el video Claro que sí Pues nada A ver Vámonos hasta menos arriba No sé ni cuántas biometrías llevaré Ya llevaré bastantes Me estoy fijando Por si de casualidad Estoy dando algunos de paga Poderme retractar Pero puedo jurar Que ninguno de paga Se me ha ido Eso espero Entonces pues bueno Estos que ya son Para subirlos a tier 2 Les voy a dejar Esas bios Pues bueno Cristal ya es tier 2 No me importa La chica invisible Tampoco me importa Este wey Pues nomás Son 150 Este todavía no lo puedo subir a tier 2 Es mentira Pero bueno Vamos a quedarnos con 150 Este pues vamos a Ok Ya con esto subimos Perfecto No sé ni cuántos videos fueron En la pantalla van a tener la cantidad Que me pidió para subir Estos 5 penúltimos niveles Y pues nada Usamos Usar biometrías Pum Perfecto Podemos incrementar el rango Y tenerlo en 6 estrellas Me alcanza el oro Me falta nomás oro Me falta nomás oro Ya Posiblemente Para Tierra de sombras Bueno No sé si ya tengo el oro necesario Para subir la maestría Cuánto oro me sale aquí Un millón de oro Bueno no Vamos a subir mejor La sexta estrella La sexta estrella De Doctor Doom Así que pido Que todos los que están viendo este video Dejen un like Y se suscriban Porque estamos teniendo Un momento muy épico En el canal Pues nomás es otro nativo Ya vamos a subirlo Y dejar de tonterías Lo tenemos Vamos a compartirlo Por la alianza Para que vean que somos chidos Y tenemos ciencia y magia Nuestro ataque es de Casi 15 mil Ya equipándolo mejor Pues bueno Va a estar más chidorrillo Vamos a subirlo de nivel A ver si sube Aquí son Con mil Ciento cuarenta y tres Biometrías Subió tres niveles Nomás Oye esto me duele Esto me duele Tantos meses Farmeando estos dos Para que aquí Se los funda Tan rápido Este compadre A ver biometrías De que más le puedo regalar Es que Bueno esta ya la subió a tier 2 Aunque esa se mide paga Me duele usarlas aquí Pero pues bueno No pasa nada Y por último Pues yo creo que Las de Black Panther Que también No puedo ser Las de Picaresca Las necesito Y de Torito Pues de Torito Le damos Ahí estamos Pum Estas son las últimas Biometrías Que me piden Para el nivel 60 La verdad es que Duelen Calan Estoy por quedarme Con las de White Fox De verdad Se los juro Y dar más de Thor Si yo creo que Voy a dar más de Thor Yo voy a dar más de Thor Mejor Porque las de White Fox Si que me duele Un poco usarlas Así que Pum Lo tenemos Nivel 60 Papurrines Ya tenemos al Doctor Doom Nivel 60 Ataque de energía 17401 Obviamente Subiéndole la maestría Pues vamos a tener Más ataque de energía A ver es que Es muy triste mi vida Que tenía tanto oro Que ahora ya no tengo Nada Ya no tengo Ni siquiera materiales ¿Sabes? Eso es todavía más triste En mi existencia Pero Lo importante aquí Es que tenemos salud Y pues bueno Me voy a terminar el oro Terminando de subir el equipo Hasta donde llegue Vamos a ver Si que me rindió el oro Increíble Como me rinde el oro En este juego Pero bueno Ya También luego Le subiremos Bueno ya Fuera de cámara Yo lo termino de equipar Estos hizos siguen igual El obelisco sigue igual Y pues vamos a Vamos a probarlo Contra Odinson Contra Odinson Sin estar todavía Fullmente equipado Vamos a probarlo Contra Odinson Modo automático A ver que puede hacer El juego automático En la misión de Odinson Ya dije Odinson Como 6 veces En la misma oración Lo siento Por favor Real Academia Española Demándame No me demandes Mejor regalame un diccionario Aunque nunca en la vida Lo voy a leer Y pues bueno Ya estamos aquí Doctor Sin Doom Vamos a ver Que tal están Sus habilidades De daño Que hace Pues está Está bien Está bien El daño que hace Digo Todavía no está Full el personaje Pero pues ya Hace un daño Interesante Recuerden que es Una misión de Odín Es la más complicada De toda la historia Ok La habilidad número 4 A la madre Wey Que es eso Hola madre Que pido con esas habilidades A ver Usa la 5 por favor Quiero que uses la 5 Si no usa la 5 La quiero ver Quiero ver Que hace la habilidad Número 5 La verdad Si no la usa La voy a tener que utilizar yo Ok Su liderazgo es eliminar Mermas Se me había olvidado Ah Que dejaste aquí Un piltrafilla Ok Hay que usar la habilidad Número 5 Que dicen Que dicen chat No estoy en directo Pero yo sé que también Ustedes quieren ver La habilidad Número 5 En acción Así que pues Vamos a usarla Lo van a matar Ah Que tonto Ah mira Revive el wey Hijo de su pinche A ver Que hace la 5 Quiero ver Que hace la 5 WTF Wey Pero que Les tiro un Les tiro un misil En la cabeza Que loco Wey Ya teniendo Lo full Ya se debería De pasar esto Sin problema Porque tenemos El equipo en 15 Nos faltaron Dos maestrías Nos falta mejorar Los ISO Pero bueno Ahí va Ahí va el Dr. Sin Ahí va el Dr. Sin Según yo Se recuperaba No sé con qué habilidad Se recupere Pero creo que no va a llegar Contra Dime Llega contra Odín Por favor Solamente llega contra Odín Llega contra Tom No te mueras Por favor Ostras la puta madre Si llegó contra Odín De pura Yo creo que esta fue De pura casualidad Que llegara contra Odín Está Pues está bien Digo está al nivel De un tier 2 Ya eh O sea Está al nivel De un tier 2 O de un uniforme De los nuevos Como el de cristal Y ni siquiera Se está full El Dr. Doom Está interesante Ya que lo tenga Bien equipado Y sea la batalla Alianza de villanos Pues ya lo probaré Ahí A ver qué tanto Puedo hacer con el Dr. Sin Pero pues sí Sí me latió Sí me latió Tiene habilidades bien locas Habilidad número 5 Es así no me lo esperaba Que les tirara un misilazo En la cabeza Y pues nada Aquí voy dejando Este video Recuerden que Todos los que juegan Fortnite Pueden usar Mi código en la tienda SeardragonGG En la tienda de Fortnite Al momento de comprar Pavos O skins O llamas Puedes usar mi código Y me estarías ayudando Inconscientemente Y yo te lo voy a agradecer También inconscientemente Porque no sé quién me ayuda Pero bueno No importa Muchas gracias a todos Por ver este video Recordarles que se pueden suscribir Tienen la primera parte Del video de Dr. Doom Por aquí O al final Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!